A los 68 años de edad, murió el músico, percusionista y compositor del famoso tema de salsa El Preso, quien tras luchar dos meses contra una penosa enfermedad, el día de ayer le arrebató su vida. En una entrevista realizada por el programa diario el 15 de marzo de 2013, Álvaro Velásquez manifestaba el gran sentimiento que tenía por el municipio, pues varios de sus años los vivió en bello. Para mí es más que un placer estar en mi tierra, soy un hombre muy feliz de volverme a encontrar con tantos amigos y con este progreso que ha tenido mi ciudad. Estoy aterrado, estoy feliz aquí viniendo de la alcaldía hacia aquí, hacia la choza, yo ver ese boulevard tan lindo, a mí que me tocó cuando eran las arrieritas para irnos para Medellín. Durante su trayectoria musical, Álvaro Velásquez integró numerosos conjuntos musicales, como los graduados, el combo de las estrellas, los black star, el tropicombo y la sonora trópico. Además escribió un libro con el mismo nombre de la canción que le dio la vuelta al mundo, el preso. Yo aquí quiero es que la gente se divierta, que la gente encuentre una luz para cualquier cosa, aunque sea para una sonrisa o que sea para recordar algo bueno o hablar bien, porque yo hablo mucho de bello en este libro. Mucha gente me dice, tener muy buena memoria, me está recordando cosas que yo tal vez había olvidado y tiene mucha gracia porque mi libro es porfocoso y triste. Hoy a las cuatro de la tarde se realizarán las exequias del maestro Álvaro Velásquez en la parroquia Santa María de Los Ángeles en El Poblado. Paz en su tumba.